Viajar por Palestina es hacerlo a través de una tierra llena de historia, pero ocupada ilegalmente desde hace más de 50 años. Es algo así como un crimen contra la humanidad. Es lo que en estos momentos nos impide llegar a algún tipo de acuerdo pacífico con los palestinos. Un lugar que no tiene fronteras internacionales y tampoco aeropuertos, una tierra sin libertades y sin autodeterminación. Los palestinos han perdido el 78% de su tierra histórica. Y en el 22 que les queda, Israel continúa construyendo colonias, asentamientos ilegales, contrarios al derecho internacional. La tierra palestina está dividida por un muro que en su parte más alta dobla en altura el antiguo muro de Berlín. Israel comenzó a levantar la estructura en 2002, pero al poco tiempo la Corte Internacional de Justicia declaró que es ilegal. Sin embargo, sigue en pie, al igual que decenas de checkpoints. Yo creo que lo más brutal del tema no es el muro, no es la ocupación, sino el silencio de la comunidad internacional, de las grandes potencias, de los países de este mundo que conocen a la perfección el grave sufrimiento que padece nuestro pueblo. Y lo han permitido, y lo siguen permitiendo, y siguen favoreciendo a Israel, que es una potencia ocupante de nuestra tierra. Como el de Ebron y la Ciudad Fantasma, donde viven 200.000 palestinos y 800 colonos israelíes. Parece realmente increíble, pero muchas de las carreteras de la zona pueden ser utilizadas solamente por vehículos con patente israelí, que son los vehículos que tienen la patente amarilla. Y si uno no tiene un vehículo con patente amarilla para trasladarse de Jerusalén a Belén, que son 8 kilómetros, tiene que meterse por pequeñas callejuelas como esta, que duplican o triplican el tiempo de viaje. Los palestinos también sufren la demolición y destrucción de sus casas, judaizando el terreno en la parte este de Jerusalén. Todas las ciudades palestinas en territorio ocupado se encuentran completamente rodeadas, ya sea por colonias o por puestos militares, y son los oficieros militares israelíes quienes tienen toda la capacidad de poder cerrar un lugar o no, en cuanto quieran. 50 años de ocupación en Palestina. La pregunta es, ¿hasta cuándo habrá que esperar?